Iniciando Radical Dreamers, el sueño comienza en 3, 2, 1. Iniciando Radical Dreamers 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 Ya, eso lo estaba trolleando Pues bien, bien, ha sido un E3 bastante entretenido Como ya habéis, si nos habéis escuchado en el especial de E3 comprobado Y más que nos ha dado en la semana de diversiones y risorios Principalmente parte de Microsoft Y bueno, este fin de semana también hemos tenido el cumpleaños del señor Doki Que ha sido un evento Ahí está También es un hombre Ya tengo una edad y la hemos celebrado por todo lo alto Y he recibido alguno de los regalos más bizarros que he tenido en mi vida Bodas de oro, chavales, que se dice rápido Madre mía, bodas de oro ya para el señor Doki Madre mía, madre mía ¿Qué tal estamos, Río? ¡Bien! ¿Estás bien? ¡Sí! Que nos estás dejando sordos, pedazo de cabrón Ah, perdón ¡Ya, ya, ya está! ¿Qué tal estamos, Río? Nada, la emoción que traía un poco ¿Vienes emocionado? No, pero por decir algo Ahí está Estoy especialmente emocionado Bueno, ¿qué tal tienes el cuerpo después de todo del E3? ¿Qué tal lo has pasado? Bien, el E3 bien, tal Cansé un poco de las cosas del trabajo Porque la gente del trabajo, como sabe poco Te viene y te pregunta Oye, Dani Explícame esto de la Play Al final soltaba el mismo monólogo para todos Y son 50, así que acabé cansado ya También podrías haber dicho Nada, no pude ver casi nada Porque tuve una tipa toda la noche tumbada encima de mí Que no me dejó ver nada Yo les he dicho que compren una Y a veces me hacen caso Porque es la mejor que se ha presentado Y bueno, mándale un saludo A nuestra querida Nievitas Que no puede estar por aquí Porque tiene que entrenar Y que no puede estar aquí con nosotros Le puedes mandar un saludo Para darle las gracias por utilizarte De cojín toda la noche De cojín toda la noche Ay, cómo me duele el hombro Después de aguantar ahí su cabecita En mi hombro Madre mía Yo te veía la cara y digo Te tocaba la pierna ¿Te tocaba la pierna? Sí ¿De forma indebida o correcta? No lo sé, era violento Yo quería ver la L3 Ah, yo quería ver la L3 Ay, ay No sé Y luego en el programa Ahí estaba la hijaputa Y me dice ¿Qué? ¿Te duermes? Yo le digo Sí, capulla Yo me duermo Sí, porque es que encima empezó Apoyándose un poco Y terminó un momento Que estaba casi tumbada Todo lo que se hacía de larga Sí Y madre mía Pero bueno Estuvimos toda la noche Viéndole la hucha a Nievitas Todo hay que decirlo Ahí estuvo Y bueno Y que tengan cuidado Porque tu chica es de armas tomar Uy, la mata Tu chica es de armas tomar Porque dice Estas carnes son mías Y solo mías Y no comparte encima a la chiquita Y bueno, también Está por aquí nuestra compañera Nuestra amiga Nuestra querida Nievita Uy, iba a decir Nievita ¿No quieres decir nada, Vita? No, no quiero decir nada, Vita Está ahí acurrucadita Pobrecita Y perdona Perdona, no quería llamarte Nievita Ha sido sin querer Y bueno, por decir que Nuestros compañeros Nuestros amigos Tanto yo Yo como Como Dranon Y como Silvia No pueden estar aquí con nosotros Es una pena Tenían un compromiso social Tenían una reunión Con amigos Y ya estaba cerro hace tiempo Y no pueden estar aquí con nosotros Pero bueno Luego intentaremos hacer la intentona De llamarles Para trolearles un poquito Sí, a ver cómo de cocida están A ver cómo de cocida El Tuyo, súper cocido Eso espero Pero bueno Si no le ha llamado No va a parecer nada la pena Pero bueno Para otra semana Les tendremos aquí con nosotros Porque la semana que viene Creo que nos vamos a Palencia A un evento A un salón del manga De Palencia, ¿no, Forte? Me preguntas a mí Que soy el único que no va Ah, no vas, vale Vamos, ¿no? El salón del manga De Palencia, vamos Ahí está De Palencia con P De Palencia con P De burro La P de burro Hostia, pues te echaremos de menos, Forte Sí Ya sé, yo que me echáis de menos ¿Cómo va a ser esa puta locura sin ti? Bueno, pero hacemos lo típico Que hacemos un programa afuera Emborrachar a Jojo Ahí está Es verdad Eso de emborrachar a Jojo Cuando salimos fuera Está muy bien Pero bueno Luego hablaremos de la off topic Menos mal que aún no tiene el carnet Hándose un poquito el recordatorio De las redes sociales Página web Ya que no está Silvia Lo haces tú Ahí o Silvia Pero yo no emito a Silvia bien Pero bueno No, no, sé tú Sé tú misma Pues a Radical Dreamers Nos puedes encontrar en la página web RadicalDreamersPodcast.com En el Twitter Arroba RadicalDreamersPodcast O por el Gmail En RadicalDreamersPodcast ArrobaGmail.com O en YouTube En YouTube RadicalDreamersTV O en Twitch En TwitchTV Barra RadicalDreamersTV Es la peor imitación que he oído de mí En mucho tiempo Ahí está Ya te echáis de menos Nunca volveré Oye Que no Me habéis nombrado A mí No se preocupes Señorita Que ahora mismo Y vamos a hablar de usted No No te preocupes Tercera personalidad de Doki No Doki Eres un mamón Porque no me ibas a nombrar Oye Gordito Bájame la música Vale Vale Al menos tus personalidades Tienen algo en común La edad Forte Cállate un rato Guapo Que voy a decir Un poema dedicado a Jojo Otro Es que yo yo amo a Jojo Ya lo sé Yo siempre quise un hombre negro en mi vida Y como no lo tuve Pues tuve una vida entristecida Pero ese no es el poema El poema lo he llamado Negrito Jojo mi amor Va dedicado a ti Y a tu tercera pierna Negrito Niño negro con dientes blancos Ojos grandes Pelo rizado Hay negritos Hay negritos Muy pobres Hace muchos años Los blancos A los negros Hacían daño Y hoy A los negritos Solo Los desprecia La gente Sin corazón Te recuerdo Que el negrito Es tu hermano Es inteligente Alegre Simpático Y agradecido Es para los niños No racistas ¿Me estás diciendo Que Fran es negro? No Fran es gilipollas Vale, gracias Por favor Río Vamos con el sumario Suma Suma, Río Oye Eso no es el sumario Río Déjale Ya nos rígamos Esto es la Selay Que sí, señor Ya nos lo dijo el otro día Yo jugaba a Selay Ya nos lo dijo, sí Y me lo pasaba muy guay Mira, en eso también coincides con Doki Lo de repetir las cosas mil veces Hijo de puta Pues nunca mejor dicho Y con Axelay Pues vamos al resumen De este programa Número 24 Ahí Con cortita gente Y con el anciano de Doki Pues nada, más o menos repasaremos la actualidad de... ¿Qué te ha pasado? Pues que vamos a hablar seguramente del E3 Y alguna cosita más que tenemos por ahí Y de Pokémon no hablaremos No De Pokémon no Me cago en la puta Después tendremos análisis de Doki Con Country Returns 3DS Doki Hará el análisis de Doki Con... Sí No lo mejor dicho Luego tendremos un sobredosis de amor Con amor Un sobredosis de amor Dios, qué susto más dos Un momento musical Un momento musical De esos que hacen Que no habéis dicho ¿Cuál es, perra? Ni yo lo sé Pero bueno Lo tengo por aquí Después tenemos un análisis express Como los cafés Y off topic O donde hablaremos un poco Un poquito de algunas cositas Que hemos vivido Y un poco esta Doki Party Y poquitos más Porque luego terminamos con el ending Y el ending Y ya está A por ello Ya está A las noticias Yo 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 Y de qué nos toca hablar en estas noticias Que ha sido noticia Que es lo que más ha llamado esta semana la atención Quién va a ser Quién va a ser Nuestros queridos amigos Amigos de Microsoft Que como bien sabéis Han confirmado y reconfirmado Su política De estar conectado Cada 24 horas a internet Salvo que estés conectando Con tu cuenta Cada En otra consola Que entonces tendrá que ser Con una hora Nada Un detallito de nada Pero bueno Ahora Lo más interesante Que ha salido esta semana A mi gusto Vamos No se para otros Es que la página oficial de Xbox Se han estado explicando cosas Como estos requerimientos Servicios Extra Y demás Es de compartir juegos Y demás Y uno que ha llamado especialmente la atención Y que ha levantado bastantes ampollas Ha sido Pero bueno No esta parte no Porque la consola va a salir escalonada En varias regiones primero Y luego en otras Bueno Normal Se lleva haciendo toda la vida Hasta ahí Normal Bien Pero bueno Sabéis que para poder usar un juego Necesitáis internet Y para tener internet Necesitáis live Microsoft live Windows live Xbox live Eso Del live Ajá Y ahora viene la pega Porque como tu país no tenga live No puedes registrar el juego Si no puedes registrar el juego La consola no te comprueba Que tienes el juego Por lo cual No puedes jugar ese juego Ole tú ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo Está Tienes tu juego Aquí en España Que está en la lista De los agraciados De los países Poderosos Que van a tener la consola De lanzamiento Si te decides Ir por ejemplo A Polonia Y dices Bueno Me apetece Me llevar el Xbox Para echar unas partidas Ya sé Porque me voy a Polonia Yo a jugar el Xbox Lo normal Oye Y Quieres jugar Te conectas a internet Y te dice No Que aquí no hay live Que no Que no vas a jugar Que Mírate unos Blu-rays Y eso Con lo que han dicho En el soporte técnico De Microsoft Que yo viajo Con la Xbox 360 Que yo No necesito Llevármela a One Y ya me espera en casa De esto Ha habido una excepción Que está surgiendo Así Ha salido hace poco Y es que Los marines Americanos Se han quejado De esto Normal Ya sabes Que van de maniobras A sitios Y No Tienes que van a la consola Para desahogarse Y todo eso Y Bien por ello Estos pobres Quieren jugar Y Teniendo internet En un sitio Si les hace la putada De no tener la misma región O estar en una región Que no tiene internet No podrían jugar Así que Microsoft Ha dicho Vale Si sois militares Podéis Siempre que registréis El juego En el país De origen ¿Eh? Pillos Pero bueno De momento Están dejando Las cosas muy abiertas No sé Qué pensaréis vosotros Pero a mí Esto Si lo pueden hacer Con los militares ¿Por qué no lo pueden hacer Con todos? Yo lo que pienso Es que se está tachando Un poco a Sony De actitud Hijo putesca Durante todo el E3 Y yo creo que es Una actitud Mucho más cabrona La que está teniendo Microsoft Con todos estos temas Con comentarios como estos O comentarios de que Si queréis jugar Sin conexión a internet Tenéis una 360 Es el que más me ha encantado De todos Es que es como decir Esto es lo que hay Y si no os jodéis Nos importa una puta mierda Eso sí que es de ser Hijo de puta y de prepotente Oye mira Yo voy a poner mi consola Y si la queréis La diréis Aceptad todo lo que yo quiero Porque va a ser así Y yo lo digo Que va a ser así Si no os jodéis Pero yo creo que Tal o temprano Se van a tener que bajar Los pantalones de alguna manera Sí lentamente Se les empieza a notar Un poco el bajón Porque también Ha intentado explicar Algunos de una forma y otra Esto de cómo serán Las cuentas familiares Lo de compartir un juego Con tu familia Que se supone Que con un solo juego Vas a poder compartirlo Con 10 personas Siempre que estas 10 personas Se hayan registrado En la misma consola Que tenga el juego Como principal Es decir Yo tengo un juego Y mi consola Y registro ese juego En mi consola 10 personas más O sea 9 veces supongo Porque contando A ti son 10 No sé cómo lo harán Tienen que también Cambiar la cuenta En tu consola Tu hermano Tu abuela El vecino Lo llevan cuenta familiar Porque supone que es eso Luego lo que haga cada uno Con sus amigos Y lo demás Es otra cosa Pues bien Esas 10 personas Aunque cambien de consola Van a poder jugar ese juego Siempre que lo descarguen Y una Tendrán que Pues como es otra consola Y es otra cuenta Que de un creada En una otra Diferente Joder esto es un lío Lo de una que otra Que sí Que estás fuera De la consola principal Estás en otra consola Así que chequeos cada hora Vale Quien lo puede aceptar Vale Pero en unos sitios Están diciendo Que se va a poder Jugar hasta dos personas Al mismo juego Y si esto es verdad Oye Puede ser Hasta bueno Pero en otros sitios Están diciendo Que uno Ya Y ahí es cuando digo yo Y Que diferencia tengo yo De entregarle el juego A mi hermano Para que juegue En su consola Que 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 Dejárselo en el digital Viene a ser una Vale Que tenga que bajarle Y perder tiempo encima Y estar comprobando Cada hora No esto es una forma De vendernos el mismo perro La misma putada Pero con otras palabras Y que parece de otra manera Y que parece que Que no nos están engañando De la misma manera Pero están engañando igual Claro es que no No sé Que tiene malo Pasarse un juego Toma No yo no No es ese ansia De consumista Es ese ansia De querer Ganar y ganar y ganar Y no pensar Y yo creo que En los negocios Tanto en los negocios Como en esto de vender videojuegos Hay que perder un poco En algún momento Para poder ganar Claro Además es que Solo le veo positivo A la gente que le gusta Tener muchos juegos a la vez Y no estar cambiando el disco Pero Primero El disco duro Se te va a llenar Si haces eso Y segundo Yo al menos Como mucho juego Dos a tres juegos a la vez Yo juego a uno Yo no puedo jugar A más juegos a la vez He dicho como mucho Y si es un RPG Solo uno Así que no sé Pero oye A los que juegan online Y demás Vale Que arranchan sus partidas Y demás Sus hoops Y sus saucers Y sus demás A mí personalmente Esto me parece No Para mí no es excusa Esta No Están intentando buscar Seguir con la misma estrategia Que tenían ya desde el E3 Pero cambiándole las palabras Únicamente Para darte Darle otro tipo de juego Pero están vendiendo lo mismo Totalmente Sí Porque si esto es lo único bueno Que tiene de momento Uff La cosa va muy muy jodida Por mucho que se esté Encargando mucha gente O incluso muchos medios De tachar a Sony De mentirosa O de jugar Con un doble juego Hacer un doble juego Realmente Yo no lo pienso Yo creo que aquí El malo de la película En este caso es Microsoft Y lo está haciendo Pero muy pero que muy mal Yo solo sé Que como no cambie En esta generación No me pienso comprar Todas las consolas No Yo me la compraré Pues cuando baje de precio Y cuando realmente Quieren todas estas restricciones Y todas estas mierdas Es que ni eso Porque O sea Si quitan las restricciones Vale Me lo pensaría Pero de momento ¿Qué me ofrece la Xbox? Los exclusivos No me interesa ninguno Y las multiplataformas Entretenerle con DRM Y no Siendo yo una persona Que no juega online Esa está siendo La baza De la gente Que está defendiendo A capa y espada Microsoft Es decir Las exclusividades Como que ha presentado Muchas y mejores Muchas más Y mejores exclusividades Xbox Que Playstation 4 Es que ha presentado Así que sea La San Dios Es que realmente Es que no hay una exclusividad Que se haga la gorda Es que no hay una Principalmente El Killer Instinct Es un free to play Como lo llaman ellos En el que tienes que pagar Por cada personaje Sí, bueno Que ahora han dicho Que no es un free to play Que es una demo En la cual puedes cortar El juego entero Pero es un free to play Es el modelo Que llaman ahora free to play Que está usando Tekken Y de Ara Live Al menos estos te regalan Más personajes Vale, ¿qué más hay? Halo ¿Qué tienes? Halo Vale Si te gusta el Halo Oye, ahí la tienes El Rise de Roma La Rise de Roma El Rise que A mí no me gusta Porque es una secuencia Cinemática Una tras otra Y que no habéis oído Lo último de Rise Lo de que Y luego se quejan Del Metal Gear Es que han dicho Que los Quick Time Events Que si les haces mal Que no pasa nada O si no les haces Si lo dejas en Black Que no pasa nada Que la acción continúa Cojonudo Para no interrumpir el juego Ahí queda eso, ¿eh? O sea, se metieron con el Heavy Rain Porque era un festival De Quick Time Events Como no se metan con este Por lo mismo Pues seguramente no se metan Pues claro que no Porque es exclusivo Ahí está Luego Y bueno, también se nota Que ha soltado pela X-Boss Porque se lleva el final Y el Kingdom Hearts Por cierto, esto Esto que también Personalmente me hizo Mucha gracia Sabéis lo del 30 aniversario De Capcom Que van a muy patillos Sabéis cuál era el juego Del 30 aniversario No, cuéntanoslo El Dead Rising 3 Resultó ser el especial Del 30 aniversario Eso era el especial Que entré a la página web Y lo que salía Muy patillo en todo el medio Junto a un montón de mensajes De gente diciendo Cómo moláis Capcom Era Dead Rising 3 Anunciado para X-Boss R1 Es una puta mierda Encima es ¿Qué le han hecho? Ese juego Ese juego molaba Una puta mierda tampoco Como juego de zombies A lo mejor es un juego cojonudo Pero no es un Dead Rising Era el único juego de zombies Que consideraba divertido Todos los demás no Y ahora se ha convertido En todos los demás Ya veremos más adelante Cómo va la cosa Pero yo no veo al protagonista ese Poniéndose un trequín Yendo con una sombrilla Por ahí No, ya lo han dicho ellos Que quieren centrarse En la seriedad del juego Si hasta han quitado Los límites de tiempo abusivos Pero han añadido Un modo extra de dificultad Que encima tiene cojones Que sea un nivel de dificultad En el que recupera Ese modo de tiempo Oye Increíble No entiendo nada Pero a lo que quería decir antes Que la baza de que tiene Mejores exclusividades Microsoft que Sony Además son exclusividades Que la mayoría usan Online para casi todo Sí, sí Pero lo que quiero decir Que a mí no me la Esa no me vale Porque no me gustan No me la ha puesto dura Ni las exclusividades De Playstation Ni las de Microsoft Ninguna No, solo las multiplataformas Y lo que digo Un multiplataformas Entre tenerle en unas condiciones Y otra Oye No sé Yo al menos personalmente Prefiero tenerle mío Y además si puede ser De otra región Mejor Porque como lo que me gusta A mí importan jugos de Japón Ya Pero bueno Vamos a dejar esta noticia Porque se alarga y se alarga Bueno y ahora una noticia De los señores amigos de Río Los de Oh Yeah Oh Yeah Oh Yeah Que tuvieron un pequeño altercado En el E3 Porque No sé si sabré Chicos Pero Oh Yeah Prometió que iba a tener Su propio stand en el E3 No un stand Dentro del E3 Sino más bien Fuera Más bien en el E3 Parking de al lado Sí Hubo problemas Porque no querían Que no se les dieron los permisos Para estar dentro del recinto del E3 Para exponer Sí La verdad es que Una vez que Te explican lo que es la Oh Yeah Y todo eso Te lo entiendes Pero bueno No vamos a criticar la Oh Yeah Yo al menos Y vamos O sea Es decir Esta noticia Que tan interesante Que ha sido Estos Los de Oh Yeah Oh Yeah Joder como mola decirlo Oh Yeah Oh Yeah Lo dijimos otro día en el Pulpo Frito La dijimos Oh Yeah Y ya nos quedamos con el Oh Yeah Sí Se pega Me cago en todo Espera que no estoy yo yo aquí Pues bien En este parking La habían alquilado Pues todo bien Y habían montado su estantecillo A la organización del E3 Esto no le hizo gracia Porque no quisieron No les querían dentro No les van a querer fuera Así que ¿Qué hizo el E3? Alquiló otra parte del parking Más o menos Entre la mitad Una mitad del parking Para poner camiones Y que no se les viera A los de Oh Yeah Que hizo Oh Yeah Que hizo Oh Yeah En este caso Oh Yeah Pues contrató La otra parte que quedaba La que estaba Delante de los camiones Y aquí puso Pancartas de Oh Yeah Ahí a tope bonito Estamos detrás de los camiones Y aprovecharon los camiones Para poner publicidad En los camiones Ahí para decir Estamos detrás Bien Guay Pues esto a los del E3 No les sentó bien Porque no están ganando dinero Haciendo esto Encima se están perdiendo Para putearles Así que ¿Qué hicieron? Llamaron a A Policía de Los Ángeles Que vinieron en sus eguais Ahí vinieron dos polis En sus eguais Sí La imagen es muy graciosa Sí Este vehículo Que es el vehículo Que llevan los gordos Para pasear a los perros En Estados Unidos Joder Es que me encanta Ver esas fotos Pues bien No voy a hablar De los gordos americanos Y vinieron Comprobaron los papeles Vieron que estaba bien Y se pelearon Ya está Ya está Fin de la noticia Pero fue muy gracioso Y fue de esos detalles Que tienen el E3 Que lo hacen Ahí me hizo mucha gracia Esta noticia Sí Fue uno de esos momentos más Que dices ¿Qué ha ocurrido? Esto Y Sony la pegó Una pata a mi grueso Pues bueno Pero no vamos a hablar Más de esta noticia Porque luego Río Quiere hablar un poquillo De ello En el Sobre 2 Si, yo venía preparado Con unas puntillitas Para olla Pero ha venido Tan insistente Que le voy a dejar Una sección entera A él solito Y la va a gozar Cosa rara Como la han gozado Todos los españoles Bueno, ahora toca hablar De grandes reflexiones Y sabios Porque las reflexiones Y los sabios Van de la mano Vamos a hablar Del señor Cliff Blessings Que El señor El señor desarrollador De Gears of War Para quien no le conozca Este señor Que siempre que haga la boca Salen pepitas de oro De su boca ¿Qué nos ha soltado Este filósofo de la vida De la realidad esta vez? ¿Quieres decirnoslo, Doki? Bueno, pues ha dicho Algo así como que Que no se puede esperar Que la segunda mano Llega a algún sitio O tener juegos de compra y venta En segunda mano Con juegos que tienen Un coste de producción Muy, muy elevado Que es ilógico Exactamente Que no puede ser lógico Que yo me gaste Dos millones de dólares Por ejemplo En un videojuego Que luego tú lo puedas comprar En una tienda en segunda mano Por cuatro euros Por favor Faltaría más También ha añadido Que el modelo de disco Solo le falta añadir Gilipollas Sí También ha añadido Aquí el amigo Que el modelo de disco De 60 euros No funciona en la actualidad Porque esto Estamos regalando Los juegos Que nos estamos gastando Una pasta Que los juegos Se hacen con miles De personas Estamos regalando Regalando las cosas Y encima tenéis El valor De vender el juego Y comprarlo más barato Y sin que yo me lleve Un duro Por favor Si el dinero Crece en los árboles Si Chris Blissinski Se limpia el culo Con billetes de 200 dólares Claro que sí Y de 500 euros Pero no Y han dicho Este sistema no va Y es la culpa La segunda mano De que tengamos Las microtransacciones Estas que están tan de moda Y los DLCs abusivos Pero es que es vuestra culpa Por vender juegos Y comprarlos de segunda mano Es verdad Somos unos gilipollas Por favor Toda la gente Todas las empobresas Tienen unos problemones Con la segunda mano Es como lo de ver Un juego del último Que ha salido Un Last of Us Por ejemplo Que ha salido ahora A 40 euros En una tienda online Y ver las 70 Joder hay que comprar las 70 Coño que cuesta mucho Oye están en Nintendo Cada vez que venden Solo 33 millones De Mario Cars Lloran vamos Dicen Joder la segunda mano Que daño nos está haciendo Segunda mano Te das cuenta De los juegos de Nintendo En segunda mano Que están igual de caros Que de primera Están igual A Nintendo yo creo que no le afecta Yo el otro día vi El Mario 64 DS Que salió de lanzamiento Con la DS Pero si le he visto yo Y estaba a 30 euros A 39 euros todavía Son inertes Los juegos de Nintendo No no El Nintendo no dice nada Toma por culo Estos todos de Wii Que se cogen un rayon Y no funcionan Pero aún así Tienen teniendo el precio Te digo Mira el otro día El Smash Bros este Que me lo compré O sea que Gordo y Moro Serán amigos míos ahora Pues no me funciona He tenido que llevar Porque no funcionaba ¿Cuánto pagaste por él? Eh pues pagué por él Pues dos euros No Es un precio de verdad entero Entero costaba 20 20 Y creo que está a 30 O menos Sí está a 30 Sí Pues que vamos Por un juego de Wii Que ya se ha vendido Hasta vomitar Sí Los que están bajando Son los de Wii U El Wii U sí que he visto Algunos bajones Las cintas de segunda mano A ver el Tekken si baja más ¿Por qué será? El Tekken le vi otro día a 30 Un poquito menos Un poquito menos Es que mira que normalmente Soltaría Y el Tekken le va a 30 Soltaría alguna puya De Nintendo Pero es que Ha bajado ya En el nivel de trolladas Es que Microsoft Lo ha pisado demasiado Yo creo que Nintendo Lo ha hecho muy Pero que muy bien En este E3 O por lo menos Lo que ha mostrado Me ha gustado mucho Simplemente ha dicho Vamos a seguir Con lo que estábamos Haciendo hasta ahora Pero eso es muy lícito En una compañía Oye sí Al que le guste mi producto Vamos a seguir de esta manera Y yo creo que Al usuario de Nintendo Al que le gusta Un juego de Nintendo Al que le gusta un Mario Al que le gusta ese universo Estará más que contento En ese sentido Aunque sí seguro Yo critico mucho Nintendo Que llevo con la consola Casi un año Y tengo dos juegos Sí porque Y lo que más me interesa a mí Son el Bayonetta y el X O sea que no tiene nada que ver Con las licencias de Nintendo Y son juegos que no salen Hasta dentro de más de un año Exactamente Pero oye Este modelo De no cambiar A Sony le ha funcionado Que le da gusto Porque que han dicho La Play 4 va a funcionar Igual que la Play 3 Ya está Se han llevado todos los aplausos Y es que las críticas estas De que Es que Sony ha ido Con dobles mentiros Con una doble verdad Una doble cara Porque realmente Ha dicho Nosotros no vamos a tener el DRM No va a hacer falta Con el Xion 24 horas No va a hacer no sé qué Pero Si lo quiere hacer Las third parties Eso es cosa suya Coño pero es que Es lo que tenemos ahora mismo Claro y encima Algunas están Quitando el pase online Son las retiradas Si ahora mismo Alguien en Play 3 dice Quiero que mi juego No sea region free No es region free Si quiero poner un pase online Y que solo se pueda jugar Ese juego Con ese pase online Eso pasa ahora Pero eso también puede pasar En Xbox Ahora mismo En 360 Mira el caso de Persona 4 La mayoría de los juegos De Xbox Las compañías Le deciden poner El region block En Play 3 no lo hacen No sé Pero bueno No sé No sé Ya dirán los tiempos Ahí está Estas navidades Serán las decisorias Para estas cosas Estas navidades Se esperan Interesantes Yo de momento Tengo reservada Mi Play 4 Has podido Ahí He podido En Amazon está agotado Ya Yo fui rápido Bueno y por último Vamos a hablar De CD Projekt Que no sé Si les conoceréis Son los que lanzan La saga de Witcher Esta saga de RPGs Occidentales Esta empresa Polaca Que también estuvo En la presentación De Microsoft Como os acordaréis Presentando Su The Witcher 3 Sí Oye Pues un juego Que tiene muy buena pinta Y si te gusta la saga Y tiene seguidores Y ya está Pues bien Correcto presentarle El otro día estaba regalado En Steam casi Sí Es un juego que además Tiene un precio muy cojonudo Y que en PC está muy bien Yo estoy esperando a ver si veo El segundo El de Xbox Para pillarlo El de Xbox no es muy bueno Comparado con el de PC Ya Pero es que yo no tengo PC Ya Pero oye Pues bien Esta compañía es conocida Por tener una aberración total A los de RM Algo que Y aquí empieza a chocar las cosas Porque Es una compañía Que odia los DRM Y sale en la conferencia De Microsoft La consola del DRM No sé En unas declaraciones Han dicho que Puesto que ya habían seguido Les había funcionado El modelo De sacarle Entre 60 y PC Pues no podían Dejar No podían decir Que no A la Xbox One Y oye Hacen el esfuerzo Que les molesta Pero Pero bueno Que esto está bien Sale en el juego También sale en papel 4 Por primera vez Y bueno Multiplataformas Correcto Que le saquen en muchos sitios Ahora bien Al día siguiente De la conferencia Microsoft empezó A saltar más perlitas Principalmente La que he dicho al principio La de los países Y el live Pues bien Uno de estos países No va a ser Polonia Y una compañía pola Que le defiende Tanto el anti-DRM Que le digan Que su juego No va a ser poder jugado En el país de origen No le ha sentado muy bien No, no Así que el cofundador Se enteró Y dijo Ojo Esto no está No está bien Polonia la forma parte De la lista de países Así que dijo Espero que esto No sea una decisión final Porque Porque no Esto es muy triste Y dejó caer Algo así como En la versión de PC Que vamos a lanzar No vais a tener Ningún problema de esto Porque vamos a seguir Manteniéndolo sin DRM Ahí lanzando la pullita A Microsoft Que me encanta a mí Cuando lanzan pullitas Sí, a lo mejor Ha sido una cosa De Les han untado bien Los de Microsoft Y han dicho Bueno, un poquito de pasta Por aquí Pues lo sacamos ahí En exclusiva con ellos Y mientras nos centramos En el mundo del PC Que es realmente No, no es exclusiva Donde queremos Sale para todo Claro, es lo que te estaba diciendo Que sale para todos Anda, vale, vale Continúa con la Xbox One Porque continúa el modelo De 360 Como en 360 Triunfó mucho el juego Pero mucho, mucho, mucho Casi más que en PC Ah, vale No podíamos decirle que no A los usuarios de Xbox Vale, vale No lo había entendido yo Que siguen siendo la compañía Oye, quieren dinero Y untarles a Bran Igualmente Está claro Porque es un juego De los rendidos Ten en cuenta Que los mil millones Tienen que ir a algún sitio Por supuesto Los legendarios mil millones Que iban a matar a Sony En el D3 Como me encanta Madre mía Bueno, pues eso ha sido todo Pratican Dreamers Ahora con un negro de verdad Yo, yo Pues esta música está en todo En todos Sí Bueno, están todos Pero ahora esto es una reversión Ahora cambia un poquito O sea que Bueno Pues bueno Ha cambiado ¿Eh? Ha cambiado Ha cambiado Es como Síndrome de Castlevania Sí, es un remix De Donkey Kong Y yo creo que es de las claves Que tuvo en su día Este juego Ese Ese Esa nostalgia Aspecto Ese corazoncito Que tenía Ese opening Que tenía una secuencia Medio estúpida Era de Con el organillo Ahí Luego salía Donkey Y a otro todo Con su Ahí bailando ¿Qué negro era Donkey? ¿Por aquel entonces? Madre mía Era muy negro Ahí con la El boombox Y todo Ahí ¿Cómo se llamaba el amigo este De Donkey El que El que era como hawaiano Que tenía una tabla De windsurf Y todo No de acuerdo En el de 64 Funky 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 Vaya universo que nos presentaron En aquel Super Nintendo Parecía el Bronx Qué contento estaba yo Yo en aquella época Madre mía Decía un juego que realmente Me representa a mí Este conoce a los nuestros Pues bueno Pues de De aquellos juegazos Que nos Nos regaló Esa compañía ¿Cómo se llama esa compañía Que era tan buena Y que ahora están En Xbox Y que no Y que hacen puta mierda ¿Cómo se llama? ¿Qué compañía? Si han muerto Sí ¿Era rare? ¿Puede ser rare? Qué raro Qué raro Madre mía Rare lo que fue Y lo que es ahora Y lo que ha dejado de ser Madre mía Aquella época Cuando rare nos regalaba Cositas como ese Killer Instinct O ese O esa saga Donkey Kong Que era una auténtica delicia Hombre Algo bueno ha dado rare En los últimos años Que se han ido la mayoría A otras compañías Ahí está Sí porque yo Era de rare el juego ese De Banjo Kazooie Sí que lo era Pero no era de los mismos Que hicieron los primeros Banjo Kazooie Cachis y Cachibaches Algo así Joder de puta mierda Ya solo el título Es que da grimilla Baches y Cachibaches Madre mía Pues bueno Te gustó el Viva Piñata ¿Eh? Viva Piñata ¿Te gustó Viva Piñata? No No sé Yo no lo he jugado nunca Viva Piñata Tiene una intro muy buena Y se acaba el juego ya Pues yo no sé No lo he probado A mí me gustó la piñata de ayer Ah ¿Te gustó la piñata de ayer? Pues eso lo hablamos luego Pues bueno De aquellos años de Super Nintendo De aquellas navidades En las cuales nos conquistaron el corazón Con aquel mono Que iba saltando Que iba cogiendo plátanos Por ahí Ese Donkey Kong Country Y su colega el pequeño Y su compañero Didi El pequeño Didi Kong Y yo me acuerdo sobre todo De esos días Qué rago más largo tenía Didi Los comentarios de Miyamoto Hacía este juego Y a la gente de Rare Que hubo una troleada Por parte de Miyamoto Que dijo que Este juego era el ejemplo claro De como un juego patético Podía ser un Super Ventas Por tener una estética muy bonita Madre mía Miyamoto Que está ahí lanzando Ahí 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 lanzando Como se nota Que Rare de una japonesa Ahí está Como se nota Pues bueno Pues años después Y más concretamente El año 2010 Pues nos llegó De la mano De la gente De Retro Estudio Donkey Kong Country Returns Para la consola Wii Que volvía Decían Que volvía Que volvía Y fue un juego Para mí toda una sorpresa Porque realmente Fue un juego Yo no quería nada Y me lo dejaron Un fin de semana Y yo flipé Por todo Flipé Porque era La esencia De un Donkey Kong Pero con Multiplicado por 10 Y sobre todo Con un nivel de dificultad Al cual no estamos acostumbrados A día de hoy Sí Pero que le pasaba Pero Tenía el gran pero Por lo cual no le compré yo Del shaky shaky Es decir El mando De los controles Serio ¿Qué coño Estaban pensando? En un juego de plataformas En el que tienes que tener Reacción de tiempo O poner esas gilipolleces Es que La gracia de un plataformas Es que te quedes Con los botones Marcados en la yema De los dedos Y te desesperes Con eso No tener que andar Con el mandito Y más si te falla Porque es que encima El juego no tenía La opción de ponerle Mando clásico No Mira Otro que hacía La misma mierda Era el Metroid 2RM Sí Es que no Que te obligaba De vez en cuando A dar la vuelta Al mando Para Claro Es que ¿Qué están pensando En eso? Solo porque Los juegos de Nintendo Tenían que llevarlo forzado Era 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 Rosy realmente El gran lastre De este juego Que realmente Si lo podéis disfrutar En Wii Realmente tiene la gracia De que gráficamente Es más potente Y es más bonito Que lo que podemos ver En 3DS Más que de este juego Y de la Wii en sí El lastre El control de movimientos Sí Realmente Era como El reclamo Y el lastre De la consola Vamos a ser sinceros Los mejores juegos de Wii U Usaban el mando de GameCube Sí Yo no me imagino jugar A Mad World No More Heroes Ya te digo Ya te he hecho dos El Mad World Heroes Es más divertido Cuando juegas con el mando de Play 3 El Mad World Y el No More Heroes Vale El Mad World no Porque no ha salido Pero si hubiera salido Con controles normales La habría disfrutado Ya bueno Pero el No More Heroes Bueno tienes el en Archie Reims Que más o menos Va a poner la cosa Sin ser tan gore Y el No More Heroes Es cierto que en Play 3 Gana mucho en ese sentido Bueno pero sigue más tarde Sí pero Ya pero yo estoy hablando A nivel de jugar Hablamos de nivel de control No a nivel gráfico Porque dice los juegos de Play Porque un juego que mola Puede mejorar Cuando encima te diviertes jugando Sí Porque yo creo que el gran lastre Y el gran problema Del mando de control de Wii Era que No te dejaba Meterte realmente En la esencia del juego No llegabas a ese punto De estar jugando Y olvidarte de que estabas Con un mando De olvidarte de los controles Y es Yo creo que es El efecto control Que quería conseguir En ese momento Que quería Que tú te sintieras Inmerso en el juego Porque podías Hacer los movimientos Que hacía el personaje Y realmente te sacaba A mí por lo menos Me sacaba totalmente del juego Hombre le sirvió Para vender millones Millones Hombre en principio Iba a ser como la revolución De los shooters Claro Que los shooters con estos Iban a ganar un huevo Por cierto Cuántos shooters salieron El Red Steel Que prometió muchísimo De primeras Luego el Red Steel 2 Que estaba algo mejor Convertieron en el Metroid Prime También Luego también salió Estos ¿Cómo se llamaba este? Un Call of Duty Sí pero aparte Había unos Oh Dios El GoldenEye Había uno exclusivo De The Wii Que era un shooter exclusivo ¿Cómo se llamaba este? The Conduit The Queen Que eran terribles 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 Que iba a ser la gran polla De Nintendo Pero los que sí que van bien Eran los on-ride Tipo Orsen Evil Y el Sí Con el cacharro de plástico Claro Con la Zapper La New Zapper Los Zapper 2 Otra forma de venderte plástico Madre mía Pero bueno No nos vayamos por los cerros de Úbeda Que nos estamos yendo Eso por otro día Porque como he dicho Como he dicho al principio de este análisis O esta reseña que vamos a hacer Docking con Kanti Returns 3D Has dicho Docky Docky Pues Docky Sí que cojones Es como Docky Docky Universe Ese juego hay que analizarlo algún día O Docky Docky Pretty Gear Ahí Tú si querés Pretty coño Pues bueno En aquel momento En aquel En aquel En aquel noviembre de 2010 El juego nos lo trajo Retro Studio Pero para esta ocasión Para este port Que se ha hecho para 3DS El estudio encargado Ha sido Monster Games Un estudio de Minnesota En el que La compañía nipona Ya ha confiado varios proyectos Como Strike Track Para Wii O el Pilotwins Resort De 3DS ¿Cuál has dicho antes? El Strike Track Me mola Es un juego de camiones Ese mola mucho Es la de Wii de lanzamiento Sí Es un juego de camiones Era muy bueno Pero si me dices ese historial Me dices No Y sobre todo cuando has mencionado El Pilotwins Ahí está No Confianza cero Hombre pero Nintendo depositó confianza Porque Pilotwins Tenía cierta relevancia En Nintendo ¿Cómo se puede joder tanto Una saga que tenía subgracia? ¿Ah que sí? Y en Nintendo 64 Están molaba Es que era como Casi como un tutorial O una demo técnica De lo que podían ser los MIS Es que en el momento Que un juego Le metes un MIS Ya pierde Se acabó Ya está Y eso que el Mario Carles tiene Muere Madre mía Y han sido buenos a 7 ¿no? Sí Pues bueno Vamos a empezar a hablar un poquito De lo que es este Donkey Kong Country Returns 3DS De los amigos de Monster Games Bueno monstruos Bueno pues la historia de este Donkey Kong Country Returns 3DS Es la misma que la de Donkey Kong Country Returns Por ende Y es muy simple Muy sencilla Y es que no le podemos pedir Nada más a un plataformas En Mario llevamos toda la vida Viendo como Bowser Secuestra a la princesa O roba un pastel O alguna mierda de esas Porque realmente lo importante Es la mecánica de los juegos Lo que nos divertimos Jugando a eso Y realmente la historia queda de lado Una pregunta que me acaba de surgir ¿Quién es la madre de Bowser Jr.? ¿Quién es la madre de Bowser? Junior No sé El hijo de Bowser No sé Hostias En el Sunshine le decían que era Peach Pero luego le decía que no Peach, hostias ¿Te imaginas una relación sexual Entre Peach y Bowser? No, yo no Pero mucha gente lo ha hecho ¿Ah sí? Probablemente si lo buscas en internet Tendrás millones y millones de imágenes Madre mía Porque es que yo siempre pensé Que Bowser no No sé que costaba a Peach para follársela Que únicamente era puro fetichismo No sé Algo tendrá que hacer Yo creo que iba detrás de Mario Que lo que quería conseguir Que Mario fuera detrás de él ¿Y entonces de dónde salió el hijo? No sé Los huevos Qué misterio Qué misterio Los huevos Ya lo investigaremos Sinónimo Diré síndrome Disney Tus familiares están muertos Y solo tienes tíos Es verdad Oye Y también otro síndrome de Disney Porque en todas las películas de Disney Los malos mueren cayendo Sí Eso siempre Y aquí Bowser siempre muere cayendo Mufasa murió cayendo Ahí Ese era un hijo de puta Mufasa no era malo tío Era un hijo de puta ¿Por qué? Porque sí Por eso le mataron Ay Madre mía Ay va Hemos dicho que muere Mufasa Tío Vaya spoiler Vaya spoiler Pues bueno Y Scar también La historia de este Donkey Kong Country Returns Pues es muy parecida a lo que ocurría en Donkey Kong Country de Super Nintendo Lo único que cambia a los enemigos En la cual pues una mañana pues Donkey se despierta porque le han robado todos los plátanos Otra vez Otra vez Qué original Me encantan las historias de Donkey Kong Ahí está En Donkey Kong Country el ejército este de los lagartos En el de 74 volvían En el de 74 volvían los lagartos Pero aquí ahora son otros enemigos Son una especie de seres que son instrumentos musicales Que secuestran Que le roban todos los plátanos Y además hipnotizan a todos los animalucos del bosque A mí me recuerdan a los malos del Crash Sí Es verdad Es cierto Sí Sí Las carretas estas Ahí Y en esta ocasión por eso mismo los enemigos de Donkey no serán ni cocodrilos ni hostias Son los propios animales del bosque Que están hipnotizados por los instrumentos musicales estos No están los lagartijos No están los lagartijos No hay lagartijos Hay pajaricos ¿Y las avispas? Sí hay avispas Pero las de la sierra en el culo digo Ahí está También las hay Y bueno pues entre las novedades que encontramos en esta versión portátil de 3DS Pues son sobre todo la adaptación de los controles Que ya hacía falta y se agradece muchísimo Ya está Ya es un juego bueno Ya es un juego bueno Automáticamente Y es que yo conozco a más de una persona y más de dos y de tres que han dicho que Ahora sí que me compro el juego porque voy a poderlo jugar normal Toma yo el primero Porque yo tampoco me imagino meneando la 3DS O sea que y tú Río que has estado probando en su día Que tiene la opción eh Que tiene que movimiento y todo En su día probaste la versión de Wii Ahora tú has jugado un poquillo a la que te he dejado yo jugar de la 3DS Que te ha parecido el control de Donkey Más preciso Sí claro Preciso y eso Más que en el de Wii pues es lo que es Que el control de movimiento la caga un poco Pero con las teclas se cambia mucho Es que es mucho más intuitivo y más preciso Y todo se adapta pues directamente a como si estuviéramos jugando con el mando de Wii Porque me acuerdo Con el mando de Super Nintendo Me acuerdo que jugando con la Wii había por ejemplo lo de agacharte y rodar O agacharte y soplar A veces hacías otro movimiento sin querer Sí aquí a veces pasa también Sobre todo si tienes los dedos gordos como un muestrario de pollas Como me pasa a mí Que aquí tenemos pues los movimientos básicos de Donkey Pues al alcance de la mano Si estamos quietos y damos al botón Pues da palmadas al suelo Otro botón es para saltar Pero si nos agachamos y damos al botón de las palmadas Sopla Y si damos para adelante y al botón de las palmadas Pues rueda Como apenas tiene botones la DS Ahí está No pero realmente con tres botones tienes todo hecho Porque luego los gatillos L y R sirven pues para Agarrar los barriles donde está Didi O agarrar los barriles donde Barriles normales que sirven para lanzarlos contra los enemigos O romper paredes secretas Y bueno pues la mecánica del juego es muy sencilla A lo largo de 70 niveles Y no me digas que ya escuchas esta música No es ya que te viene todo el universo de Donkey Kong A la cabeza Ah que va, no lo he usado nunca ¿Eh? Está nunca 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 Pero está muy bien hecha la música Y luego hablaremos de ella Pues bueno pues en el juego Controlaremos al personaje principal como es Donkey Con Con Donkey Kong Y tenemos que ir avanzando pues de los niveles De un punto A a un punto B Para superarlo Y matando a los enemigos Pues de diversas maneras Podemos saltar encima de ellos O rodar para eliminarlos O mezclando a las cosas Porque a veces nos encontramos con enemigos Que tenemos que rodar para volcarles Porque tienen pinchos por ejemplo en la espalda ¿Vuelven los gordos? Sí No, no hay gordos ¿Eh? No hay gordos Que no hay lagartos Ya pero algún enemigo gordo siempre ha habido No hay enemigo gordo Y pues hacemos eso Rodar sobre al enemigo Darle la vuelta Saltando por encima de él O incluso hay algunos enemigos Que están envueltos en llamas Y tenemos que soplar Y bailan Y tenemos que soplarles Y cuando estemos soplarles Saltar Y bailan Y bailo Y bailo Y esto en llamas De chicos bailando Y lo que hay que hacer pues es Soplarles Y cuando estén Algo ya no tengan fuego Pues saltar encima de ellos Y bueno pues también tenemos la opción Durante el camino De encontrarnos con un barril Donde pone DK Y es donde está el amigo Don Didi Puma Encerrado El del rabo largo Didi el del rabo largo Pequeño pero con ramazos Si porque no es un gorila Es un chimpancé Chimpancé Y ahí tiene el rabo muy largo Como yo yo Y este Didi Pues tiene la ventaja De que cuando tengamos a Didi Pues si vamos corriendo Y saltamos Si dejamos el botón de salto apretado Pues tiene un jetpack Con el cual podemos aguantar Un poquito más de tiempo en el aire Y llegar a zonas más lejanas Ya está Juego bueno Jetpack Todo juego que tiene jetpack es bueno Ya está se acabó Menos Dark Void Ahí está Y bueno Es yo el que te contesta Ahí está Yo yo Si falta yo yo te chamo Llámale 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 Ey que tal Pues si tienes razón Si ya está la medio borracho también El cabrón de yo yo Ey que tal Y bueno pues Decir que si estamos solo con Donkey Pues tendremos únicamente dos toques Dos corazones de vida Y que si nos quitan esos dos corazones Pues ha empezado otra vez desde el principio O desde la mitad de nivel Que hay un punto de control Que es un cerdo con unos banderines Espera Cada uno Tienes dos Si tienes a los dos O dos cada uno Si estás solo con Donkey Tienes dos Y si estás con Didi Tienes cuatro Eso no me hace tanta gracia Estás con Donkey Y si te dan dos veces Muere Didi Y sigues con Donkey Y no puedes jugar en modo clásico Es que eso es el modo clásico Si jugamos al modo nuevo Lo que ocurre es que en vez de tener dos corazones Tenemos cuatro corazones por cada uno de los personajes Si la gracia era que te tocaban y morías Ya esa era la gracia Pero ya se ha eliminado eso Pero aún así sigue siendo un juego difícil Es muy difícil Porque hay muchísima más cantidad de enemigos E incluso enemigos que se mueven tan deprisa Y a la vez en la pantalla Que es inevitable que te den un toquecillo No ya pero siempre tenías la gracia del toque muerte Que ya no se usa mucho Y bueno pues en los niveles tenemos varias cosas que hacer No es únicamente ir de un punto A a un punto B Tendremos que recoger ciertos tesoros Como son las letras de Kong Kong Que si recogemos las cuatro letras de Kong Lo que conseguimos es que se nos marque en la fase Que tenemos una estrella Y si luego también conseguimos Tenemos la opción de conseguir Las diferentes piezas de puzzle Que dependiendo del nivel Encontramos cinco piezas Seis piezas, siete piezas Incluso nueve piezas de puzzle Como un baño cazooi Si, son unas piezas de puzzle Como las de banjo cazooi Igualitas Joder Y lo que tenemos que conseguir ¿Por qué no sacar un banjo cazooi en condiciones? Eso estamos esperando todos Y ahí tienes que conseguir todas las piezas de puzzle Para que se te marque Que tienes todas las piezas de puzzle Que son necesarias Para luego cuando terminas una vez el juego Abrir paso a una zona especial A unos niveles especiales Que será una especie de Una especie de torre azteca Lo que te hacían antes de cuando te metías un barril Con la B Pero ahora al final Y aquí pues muchas de ellas Siempre están Como siempre es clásico los donkey Pues tenemos zonas ocultas Zonas secretas Que no podemos Que tenemos que descubrir Zonas ocultas Ahí está Pues a lo mejor rompiendo una pared O golpeando el suelo Y se rompe un cacho del suelo Y vamos a una zona de bonus En las cuales tenemos Un tiempo limitado De unos 20 segundos Para coger Todos los plátanos Todas las monedas Y todo lo que podamos Y al final Si lo cogemos todo Sale la pieza de puzzle Ahí está Que han enrevesado más los puzzles Han querido meter más Pero Si durante el nivel Caemos O pasa el tiempo Y no conseguimos la pieza de puzzle No podemos Volver a entrar Para volver a intentarlo Hay que pasar el nivel Y volver a empezar otra vez El nivel Para conseguirlo Ahí está Pero Las letras de Kong Las tenemos que conseguir Todas del tirón Si no, no vale Pero las piezas de puzzle Podemos Hacer una pasada Conseguir tres Hacer otra pasada Y conseguir las dos que quedan Bueno El Kong era normal Porque te daban una vida Cuando las conseguías las cuatro No, aquí no te dan una vida Aquí es únicamente Conseguir la puntuación Como que has hecho La estrella de Perfect En ese nivel ¿Y sirve para algo Las estrellas? No, pues para tener El 100% del juego completo Vamos, que no desbloquean nada No desbloquean nada Y luego pues nos encontramos Diferentes ítems A lo largo de nuestro camino Nos encontramos plátanos Para conseguir lo típico En vez de 100 monedas de Super Mario 100 plátanos de Donkey Para conseguir una vida extra Ya Nos podemos encontrar también Globos rojos Ya Que son vidas extras también O también nos podemos encontrar Unas monedas Que son monedas plátano No es que sean monedas En forma de plátano Sino que son unas monedas Con un dibujo de un plátano Que las podemos canjear La tienda de Cranky Kong Que nos encontramos En todos los mapas Otro clásico Otro clásico Porque en los mapas Nos encontramos ciertas zonas Que están como cerradas Con un candado Y una cadena dorada Y tenemos que ir A tienda de Cranky Kong Y con las monedas que tenemos Comprar la llave Para poder abrir La llave de ese nivel secreto Ah, o sea Que esta vez no le compramos drogas Si le podemos comprar drogas En forma de ítems Que nos ayudan Como son Podemos comprar vidas extra Podemos comprar A lo mejor por 10 monedas Comprar 5 vidas extras Y esto fue muy criticado En su momento Porque decía Que comprar vidas Porque facilita mucho el juego Pues cojones Pues no comprar ninguna vida Y a tomar por culo Es así de fácil Y luego también Ahora en esta versión nueva De 3DS Pues han añadido Algunos Extras Que ayudan al jugador Es decir Por ejemplo Más corazones O globos verde Que lo que consiguen Que cuando caemos En uno de los saltos Imposibles Que suele tener este juego Como las fases de las carretillas Que cuando caemos al vacío Sale un globo verde Y nos salva la vida Eso me pareció muy feo Si pero también tienes la opción De no comprarlo Ya Directamente O podemos encontrar también No me refiero a generarlo Que le hayan hecho chorradas Para hacerlo más fácil Todas las chorradas extras Que le han metido Al jugador hardcore Quien las toque Porque no merecen la pena Porque lo divertido Es llegar a un nivel Con 30 vidas Y acabar con 2 Y terminar con 2 O salir de la vida Y decir Hostia es que me queda Solo una de vida Y tener que ir a comprar vidas Sobre todo las de las carretillas Sobre todo las carretillas Que ahora hablaré Del tema de las carretillas Y luego otra de las ayudas Que también tenemos Son barriles extras De Didi Es decir Que podemos tener Hasta acumulados 3 barriles de Didi Por si perdemos a Didi Que tener más Didis extra Vamos Ultra vida Es decir Facilidades para pasar el juego Que aún así Sea algo complejo Pero no es lo mismo Más la super guía Más la super guía Pues tienes que ser muy torpe Para que te dañen 4 Por 3 12 Más las 4 de Donkey Tela Es tela Y luego como bien decía aquí Río Pues tenemos la opción De la super guía Cuando perdemos Varias vidas seguidas Nos sale un cerdico Que nos dice Pulsa Start Y es un video tutorial De cómo se tiene que pasar el nivel Pero bueno Está la opción De cogerlo o no cogerlo Esta opción También estaba en En la versión de Wii Mientras te dejen elegirlo Cojonudo Claro porque no es como Pasaba en el Mario Land 3DS O en el New Super Mario Bros Que había que esquivar El mapache dorado Porque si no lo cogías Y es que era un regalo Es horrible Es horrible Eso de poder pasar El nivel final Con el mapache dorado Del tirón Si que te maten Bueno pues como la P En el Super Mario 3 Sí Pero a lo bestia Pero a lo bestia Y bueno pues esas son Algunas de las novedades Y lo que comentábamos Antes de los niveles De carretillas Si ya en Mario En Donkey Kong Country Eran jodidos Aquí se multiplican Bien Porque hay algunos momentos En los cuales Tenemos vías de tren Que van dando vueltas Que son como circulares Con un cacho de la vía roto Y tenemos que ir dando vueltas Sobre ella Hay un montón de Hay un montón de variantes De los niveles de carretillas Como techos que están muy bajos Y te tienes que tirar Casi todo el nivel Agachado En la carretilla Y a última hora saltar Y encima hay una letra de Kong En el momento justo Para que te des en la cabeza Y encima el juego no perdona Y eso es lo más divertido Y bueno pues eso es más o menos Lo que es a nivel jugable Luego encontramos con un Final Boss Después de cada nivel Un Final Boss Que pasa como ocurría también En Donkey Kong Country Que hay alguno que se repite Y cambia el color Y es una pena Es un clásico también Hay que negarlo Es un clásico Pero bueno Los enemigos finales Son muy divertidos Porque todos tienen Submecánica Y son cada vez más Lo típico de que Van cambiando de color Se ponen más rojos Y más rojos Y corren más Son más agresivos Y son muy divertidos Y tienen esas absurdeces Como el Terminator Que había en el 3 Sí Bien Eso está bien Hay esas absurdeces Totalmente Y luego tenemos la opción Al final del nivel De cuando matamos al enemigo Bueno matamos no Porque son amigos nuestros Que están enotizados Cuando le zurramos mucho Pues salta por los aires El instrumento musical este Y tenemos la opción De acercar Cuando nos acercamos a él De hacer una especie de combo Quedando a los botones a la vez Y hay un contador de hostias Que le damos al bicho Que sale Donke Y le da de hostias Y termina saltando por los aires Ah creía que ibas a decir Que le toca al final No Pero como se toca un instrumento No como se toca a alguien Ahí está ¿Y te llevas algo por los combos? Es que no me acuerdo No, no te llevas nada Es únicamente el placer De darle de hostias Gratificación ¿Qué más quieres? Hostias gratuitas No es que No sé si era por tanto Violencia gratuita ¿Qué más quieres? Ahí está Y bueno pues ya Cuando superamos cada uno De los niveles Cuando superamos cada uno De los mundos que nos propone Este Donkey Kong Country Returns Pues si hemos conseguido Una cantidad elevada De piezas de puzzle O de completar totalmente Los puzzles de cada uno De los niveles Se nos abrirá paso A un nivel especial Con una dificultad cojonuda Que incluso el nivel especial De la fase 1 Es difícil Y bueno y luego también decir Que en este En este nuevo Donkey Kong Country Returns 3DS Se nos ha incluido Un mundo extra Con todos los niveles De ese mundo Y un enemigo final extra O sea que yo creo Que tiene novedades jugosas Para un juego del 3DS exclusivo Y un juego del 3DS Que realmente Está a un precio Muy por debajo De las novedades De cualquier juego del 3DS ¿Y qué cojones? Puedes jugarle Porque tiene un control normal Ahí está Y bueno pues Los niveles Que nos encontramos En este Donkey Kong Country Returns 3DS Pues son muy variados Porque nos encontramos El clásico de la jungla La playa Las cuevas El bosque La montaña La factoría El volcán Y por último El nivel de las nubes Que es el nivel nuevo Que nos encontramos En este nuevo No hay un mundo de hielo No hay nieve esta vez Sí, el de la montaña Ah, vale El de la montaña Ah, vale El de la montaña Que es una montaña helada Que hay que escalarla O sea que han cambiado Las zarzas por las nubes Ahí está Bueno Y bueno pues tenemos Como os he dicho antes Podemos pasar los niveles De forma normal Buscando todo Y luego también tenemos La opción del contrarreloj Que es decir Que es pasar el nivel Lo más deprisa que podamos Y del tirón Para los speedrunners Para los speedrunners De hecho últimamente Nintendo está muy Apoyando eso De pásate el juego rápido Cuando han presentado El nuevo Mario este Dijeron que Para los más técnicos Los que quieren pasar rápido Es que usaran a la Z Es curioso que lo hagan Sí, es curioso Y bueno Y es también un pique Porque es complicado Es complicado porque Aquí morir es muy Sobre todo Porque si vas a esas velocidades Las plataformas no perdonan Claro Porque los donkeys morías De caerte Porque de daño en daño No mucho Pues aquí caes Y unas cuantas veces O sea que es también Un Algo que hace muy Muy rejugable al juego Y que añade muchas balas extraes Sí, a la hora de la verdad Que tengas 16 de daño No te va a cambiar mucho Si te caes a suelo Eso sí, caes Los 16 se van a la mierda Y bueno Y bueno pues gráficamente El juego pues pinta muy bonito Pero no luce tan bien Como en Wii Bueno es el que esperar Tengo que decirlo Y más viniendo de la plataforma Que es famosa Por sus dientes de sierra Es que tienes una resolución Muy baja Muy baja Y por mucho que la quieras defender La pantalla no da pa' más Y es que no va muy fino Los 60 fotogramas Por segundo Es que es lo que es Y se peta muchísimas veces Y sobre todo Yo lo estoy jugando En 3DS XL Y hay momentos En los cuales Saltamos a una parte De atrás del escenario Porque a veces jugamos Con que vamos En un primer plano Y a veces saltamos A una parte Sí El guiño para el 3D Guiño del 3D No eso ya estaba en el juego No ya pero me refiero Que aquí está aprovechado Como guiño del 3D Pues se ve el personaje Muy pequeño Incluso en 3DS XL O sea que probar No lo proban En una 3DS normal Pero se tiene que ver Al mono Pero casi como Un granito de arroz Es que es la pantalla Que no da para más Y es una auténtica pena Porque el juego Podría lucir Muchísimo mejor De lo que luce Pero bueno Hay una forma de arreglar esto Y es usando una capturadora De 3DS Para poderlo ver En el ordenador Que entonces se ve bien Sí Me ha chocado mucho Porque últimamente He visto juegos Porque los speedruns Se dedican también A jugar 3DS Ahora que han sacado Una forma de capturar el vídeo O saberlo en el ordenador Y cuando ves comparativas Entre la pantalla 3DS A lo que se están viendo En el ordenador Dices Joder si parece otro Parece un juego de consola Esto Y ahí ves Que el problema Es la pantalla Sí Y es una auténtica penita Sobre todo Con su competidora Entre comillas Pesevita Que es una delicia Jugar cualquier cosa En Pesevita Por la pantalla Y por la nitidez de la pantalla Pero bueno El juego aún así Pues se deja jugar muy bien Y es bastante estable Y es muy fluido Gráficamente Se ve todo muy bonito Muy colorido Y tan cargado de color Y de vida Como en Wii Pero Los frames por segundo Los fotogramas por segundo Caen mucho Bueno Eso también es muy común En los Donkey Kong De sobreexplotar demasiado De las cosas Y que luego tengas O requerir el expansion pack Y aún así tengas Pajadas de frame O un cartucho especial Cosas de esas Sí El caso del expansion pack Del Donkey Kong 64 Era muy Sí Muy raro Porque realmente Ese expansion pack Se puso porque había un bug Sí Que no sabían cómo solucionarlo Y cuando se metía el expansion pack Más memoria Se solucionaba Pero es que realmente Ellos aún no saben Por qué se solucionaba Sí Supongo Porque tendrá El flow Bueno Bueno No es tan como dices Los juegos en 64 Tenían el modo 4 Y el modo 8 Omegas Y con el Donkey Kong En el modo 4 Se respetaba Sí Pero había bugs En el juego Y daba muchos problemas En el juego Que no podía correr Sin el expansion pack Porque es uno de los juegos Que más cargaba datos En memoria Que más cosas te mostraba Sí De hecho Creo que tiene uno De los récords De juego En el que más cosas Puedes coleccionar Y qué divertido es Y cómo me gusta a mí Ese Donkey Kong Sí Y qué roto está Sí Está muy 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 roto Pero bueno Sin salirnos del tema Pues este Donkey Kong Pues lo gráfico Pues Donkey está muy bien animado Está muy bonito Los escenarios Son muy muy coloridos Y es una delicia jugarlo Porque el mono se mueve De puta madre Y Didi se mueve También muy bien El rabo largo de Didi También se mueve De la que da gusto Tiene físicas propias Tiene físicas propias Ahí está Pero bueno Yo creo que es un Un caramelito muy rico Para esperar A lo que nos espera En el nuevo Donkey Kong Country ¿Cómo se llama? Tropic Tropic Freeze Tropic Freeze Que tiene muy Pero que muy buena pinta Con físicas de pelos Sí Y bueno Luego gráficamente Pues también hay que hablar Del 3D del juego No lo pongáis Totalmente olvidable Yo lo he puesto y No, no Olvidable No tiene ninguna gracia Se nota Hay bajada de frames Como ocurre en algunos Sí, también Sí Y muy gordas ¿Y alguna cosa más? Bajada de frames Pérdida de nitidez total Del juego Cuando a veces Salta a la parte Posterior del escenario Se pierde Se emborrona Todo y tienes que andar Jugando con el medidor este Sí, porque cambiar De un plano a otro Es como desenfocar La mirada Es curioso Que hay juegos Que con el 3D pierden Y otros ganan Sí Pues ya te digo Este Donkey Kong Country Returns Es mejor dejarlo como está Y así ahorras batería Y bueno Pues luego el juego Pues musicalmente Pues no es lo que está sonando Porque estamos en un momento Sí, esto también son en el juego Sí Pues como decíamos Al principio Como decíamos Al principio del análisis Pues la música Pues solo tenéis que escucharlo Es un claro homenaje A lo que ya conocíamos De la saga Donkey Kong Country Que es Yo creo que tiene carisma propia Y es una buena ¿Pero está el Donkey Rap? No Aquí no está el Donkey Rap Porque tampoco no está ni el Donkey Rap Y falta mucha gente Porque por ejemplo Lo hemos dicho antes Pero los niveles Podemos escoger animales Pero solo a uno ¿Eh? Solo a Rampi Es verdad Lo dijeron en el de Wii Solo Solo podemos coger al rinoceronte Ah, que pena Porque los otros aparecen como Secuestrados Y están atados Metidos en un En un barril Vaya excusa para no usarles Tú imagínate una jirafa Metida en un barril Pero bueno Al menos el loro tenía su gracia Sí Y la rana ¿Hay algún Algún personaje secundario Más inútil que esa rana? Es que era súper inútil Madre mía La araña Que estaba forzado Y se controlaba con el culo Pues sí Pero bueno En el nuevo han dicho Que va a haber más animales Bien Por lo menos Y está Dixie 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 con Y han dicho Que se iban a anunciar Más personajes secundarios Sí, pero a mí lo que me importa De este nuevo es ¿Vas a poder jugar Con el mando pro? ¿Sí o no? Pues no sé Yo espero que sí Si dicen que sí Ya está Y dicen que no Mal Dios, te imagines Si sale el cerdito Con el tutorial Y te sale Que muevas Claro Y eso Que no Ya, pero también puede ser Ah, sí A lo mejor era Porque era el E3 Y dicen No, vamos a dejar el Game Pass Para que juegue la gente Que se rompen O por algún minijuego Como algo O minijuego O el modo para jugarlo Con el Munchaku Y con el Wiimote Da igual Tampoco me gusta el mando Tocho Pero si te digo el pro Porque es el que me gusta A mí tampoco Pero bueno Hablando de música Pues es un claro homenaje A la saga clásica De Super Nintendo Con temas remezclados Y algún tema nuevo también Y con una música Pues que realmente Pues sí que adorna muy bien Y que nos acompaña muy bien En todos los niveles Del juego Realmente yo he hecho en falta Un nivel de agua Y el tema del agua Claro Pero habiendo quitado A Engarde Pero yo recuerdo De Super Nintendo Los niveles de agua Sí Que eran geniales Sí, cuando tenías el pez Que era un pez espada, ¿no? Engarde Engarde Engard Sí, es como lo de Engar O es como lo de Grima Sí que me acabo de acordar Ahora el nombre Sí, sí Pues eran niveles muy divertidos Y que aquí faltan Que yo espero que en el próximo Lo metan Y bueno, pues Como ya Como estamos escuchando Pues temas así A piano Mezclados con congos Muy jazz Bueno, pues muy clásico Y muy fresco Todo muy negro Todo muy negro, sí Y sin ofender En este caso No, sí Todo muy de selva Como muy Muy Blues Blues Un poquito de jazz Pues no sé Es una mezcla muy buena Para que ¿Quién diría que esto Le podría pegar bien a un mono? Sí O un negrito Pues Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía Madre mía No, caca Aunque Perdona que vuelvo otra vez A hacer referencia a Pesevita Qué bien sonaría esto en Pesevita Y que si bien se vería Y que bien se vería Qué gusto ¿Te imaginas este Donkey Kong Country Tens Con un gráfico HD En una Pesevita? Sí, se llama Rayman Sí Es una auténtica delicia Y encima gratuita con el plus Sí Pero bueno, no hablemos de eso Y vamos con Y es próximo de Wii U Y eso ¡Oh! Vamos con las conclusiones Increíble, Vita ha dicho algo Vita dice que se va a dormir Que le duele la cabeza ayer Y bueno, pues las conclusiones Pues decir ¡Adiós, Vita! Decir Que el juego es una auténtica delicia Y que es una auténtica gozada Tenerlo en 3DS Sobre todo si no lo tienes en Wii Porque vas a poder Y aunque le tengas en Wii Si le quieres jugar en condiciones Porque realmente este es el juego ideal Para los jugadores de 3D Que no lo querían coger en Wii Por el control Aquí se van a encontrar Con un control clásico Sí, porque mi excusa era esa No quería cogerle Porque no podía jugarle en condiciones Y encima Ya no tengo razones Para no cogerle Y encima a un precio Más que asequible Porque el juego a mí me costó 32 euros En una tienda Vamos a decirlo En MediaMark ¿Sabes? Que estaba muy baratito De lanzamiento Y es un auténtico juegazo Porque Porque sí Si te gusta el mundo de las plataformas Y te gusta Es un juego que lo vale Oye, es un port Pero es un port bien hecho Sí, un port bien hecho Y con algunos extras Con un mundo más Un juego difícil Un juego complicado Y que han hecho una cosa muy bien Que han querido poner un modo Más casual Pues de puta madre Pero mientras no me toques El hardcore El normal En Fire Emblem Me lo pusieron Y ahí está Pues bueno Es un juego que Si tengo que calificar Y si tengo que ponerle Un precio desde aquí Pues es un juego que yo creo Que sí que vale Sus 29 euros con 95 30 pavos Pues bien ¿Por qué no va a bajar Ese precio de Nintendo? Pero es un juego que lo vale Porque es un juego Que te va a dar mucha chicha Y te va a dar mucha diversión Claro Y es un plataformas De toda la vida Oye Y ahí está Pues ahí queda Es un juego que nos ha encantado Y un juego que os recomendamos Y que ya sabéis 30 pavos Perfecto Ir a por él Y póngame dos Y qué opinas que Hay a cerrar Lucas ¿Y qué opinas que hay a cerrar un casat? El juego Me gusta el juego de San Andreas Y auto-fauso Yo me quedo raro Radical Dreamers Vamos, me plegar Pues, a peda Fue Como la música Fuera Indirecto Sobre dosis de amor Pasión que duele Entregados los dos Jodiéndonos la vida Sobre dosis de amor Joder, qué fuerte Tengo fiebre, qué calor Dame ya la medicina, por favor Por favor Por favor Cómo eres Cómo cantas Cómo cantas Cómo cantas Ha vuelto la sección Sí, ha vuelto Y con mucho amor Sí Amor del bueno Río, coméntanos Qué nos tienes que amorizar hoy Pues yo vengo a hablar un poco De la Oh yeah Oh yeah Oh yeah Seguro que es algo bueno ¿Verdad? Claro que sí Oh yeah Y si ya fui gilipollas Comprando la Wii U Pues fui más gilipollas En el momento que dije Venga, voy a ser majo Y voy a dar dinero A la gente de Oh yeah Oh yeah Fuiste uno de esos Que participó en Kickstarter Sí, junto con un amigo Oh yeah Y... Y por qué Ya no es tu amigo, ¿verdad? Él la tiene, ya Yo todavía no Con eso Eso ya es una cosa para empezar Y bueno Yo... Vamos a ir diciendo Qué pasaba Qué era Oh yeah Y aquí ha llegado Oh yeah Yeah, cuéntanos Nos presentaron una consola Android Multiplata En plan Para jugar emuladores Y tal Como me gusta a mí Un PM Un PVP chino Ya sabéis que me gustan Cuadrados y pequeños No, hombre Pero yo soy muy fanático En plan La Canu La JXD Cositas de estas A mí me gustan, ¿no? Sí, merdecillas Para cargar cosas De otras Ahí está Y claro Me enseñaron esto Y digo yo Ah, pues a mí me gusta Si me estás diciendo Que por 80 pavitos Me lo das Sí, y va a ser la promesa De los juegos indies Esto Con dos manditos Pues El lugar donde iban a caer muertos todos Es decir Donde iban a acabar todos Pues dije Toma aquí el dinero Vale, está ahí bien ¿Cuánto pusiste? 80 80 o 100 100 100 con dos bandos No te osaste a poner más No, no Ah, vale No, no puse más Es que conozco a gente que sí Ya, mi amigo puso 150 Y bueno Vale, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, pues nos decían Que recibiríamos la consola Dos meses antes del lanzamiento Muy noble Que se decía Que eso era para marzo Muy noble Vale Vamos a junio Bueno, el tiempo fue pasando Dijeron que Que a lo mejor retrasó un poco Que querían sacar más dinero Que iban a buscar financiación y tal Dijeron, gente Pero si pedíais un millón Te has llevado 10 millones Queríais ser independientes No depender de nadie Ahí está Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué no os habéis pedido dinero? Yo quiero mi cosa que he pagado Bueno, certificaron un poco Han buscado gente Han puesto dinero Y la consola pues Dijeron que se va a retrasar un poquito Bueno, va Pero no os preocupéis No os preocupéis Que por ahora sí que vamos Más adelante salta diciendo Es que Wii U es un proyecto anual ¿Cómo que anual? ¿Una consola por año? Espera, me estoy diciendo Que la consola no ha salido Queda 6 o más meses No me acuerdo exactamente Cuando fue Queda casi un año Para que la saquéis Y ya me habéis anunciado la segunda Sí, la segunda La cual ya es competente Junto con otras consolas Como la JX de nueva que hay Que es una maravilla Que va en 4.1 Mientras esta no llega No sé si va por los pelos En Android 4 Ya, a veces Bueno Y más cositas Que hablamos técnicas Estas mierdas así Mejor no hablar de ellas Porque es un poco triste Sí ¿Sabes? Y es en plan Yo apoyé por una cosita así Y es que es Una al año ¿Me lo dices verdad? Una al año Vale Y después, claro Llegó marzo Llegó abril Llegó junio Estamos en julio Julio no Estamos en junio Estamos en junio, perdona A final de mes Sala la venta oficialmente Oh yeah La cual puedes pillar por Amazon Creo que son por 100 100 euros Como los inversores, ¿verdad? Sí, sí Igual Dos meses antes Estuve hablando que no se iba a llegar A mi compañero ya ha llegado Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Europa? Que tienes que pagar 50 euros más ¿Qué me dices? Así de claro ¿Por qué? Porque no sé qué coño han hecho Que le han metido por No sé qué servicio era de Sí, a ver Hablando en claro Han cogido Han forzado UPS Los gastos de envío UPS, ¿qué hace? Directamente te cobra la aduana ¿Directamente? Ya está Porque sí Y además te hace el favor De gestionarlo ellos Y te llevártelo en casa Que hacen esto Cobrarte el doble de la aduana Qué majos, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer esto? Pues 50 euros más Que tienes que gastar 50 euros más Porque te cobran sin tu permiso Porque sí Porque si no los pagas Porque lo normal de la aduana Es que te avisen Y digan Oye Que te damos el servicio Vale Lo podemos hacer nosotros Y nos pagas más O puedes ir tú A tu centro de anero Y ahí te ahorrarías Una parte Que habrías pagado 25 euros Pero bueno Yo ese tema No le quiero tocar O sea que Bueno Así que toda la gente Que apoyamos este proyecto Nos toca soltar más dinero Para lo que es Y gente como yo Que todavía no sabe nada De su puta consola Nada Y sabes lo más irónico de todo 150 euros van a pagar Todos los que hayan apoyado Los que la compran en Amazon No No Porque es Amazon Es Amazon Europa Y distribuir en Europa Es totalmente legal No tienes que pagar aduanas Ni mierdas Es que es una cosa Que no Que no localizo Si Huya Habría una sede Creo que es en Alemania Para distribución europea ¿Por qué coño Las consolas nuestras Vienen de fuera? De China para ser sectos Que te meten a aduana Casi de fijo ¿Por qué vienen de fuera Si hicieron la sede europea? No es que no tiene ningún sentido Y me parece una tomadura de pelo total Que nos han timado Yo me siento timado Yo no tengo mi consola aún Yo he perdido mis Cien ochenta euros No me acuerdo Y todavía me tocará pagar Cuando me llegue Que es curioso Porque solo los que te han pedido La de dos mandos Aún no la han recibido No ¿Qué cojones les costaba Meter un mando más en el pedido? Igual Igual gastos de envío Incluso más caros Es que No, no Es que me estoy viendo Que pago setenta y cinco euros Sí Y yo soy capaz de no pagarlos Y que No sé Igual tienes suerte Y es de los que han puesto En la caja Declarados Cuarenta y nueve euros Que es el máximo Para que no te toquen Es que No tendríamos que pagar Es que tendría que venir Lo que sí De Alemania Es que ya lo habéis pagado En la inversión Se supone Es que es eso Los europeos que invertían Los ciento y pico euros Tenían que pagar un extra Para que era algo Es que pagamos 20 euros extras Para que nos lo llegara Pero bueno Esto es un cachondeo con patas Puta mierda Nunca mejor dicho Oh yeah Así que Que se joda Oh yeah Oye una cosa Río ¿Qué te pasa Segunda personalidad? Esto Era Sobredosis De amor ¿No? Amor del bueno ¿Tú sabes lo que es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Yo tengo un poema Que he escrito Mientras estabas hablando De amor A pesar de que Lo estás leyendo En tu libro Sí Cabrón ¿Y para quién es? Para ti mi amor Para mí Amor Querer a alguien Que no es de tu familia Ah Querer a tu familia ¿Eh? Querer a quien más quieres ¿Eh? Querer a todo el mundo ¿Eh? Eso es amor Una calienta polla Y lo demás Cucarachas ¿Perdón? Es para los niños Con amor ¿Perdón? ¿Cucarachas? Cucarachas ¿Cucarachas? De las negras y gordas Hay plaga en mi pueblo Y encima te cachandeas Amor Y bueno Pues nos vamos a descansar Un ratito O que sean unos minutitos A destilar unos vinos Que tenemos ahí Que nos sobraron Ahí está Destilar unos Unos Rioja Unos Rioja Destilados Vamos a aumentar La graduación Rioja No te voy a llamar Ni gilipollas Es que no me ha dado pena Bueno Pues vamos a descansar Un poquito En nuestras gargantas Nuestros dulces cuerpos Con un temazo De un discazo Que salió a Reigns En homenaje a Megaman Que se llamaba Megaman X Maverick Rising De Lady Gaga No, no es de Gaga Y es una canción Que a mí me encanta Que está basada En el opening stage Del Megaman X3 Y se llama Super Fighting Robot X X Y se llama Y se llama Y se llama Y se llama Gracias por ver el video. 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 Eh, que fue al cine, fue al cine, compró, compró juego y le invitaron al cine, que por eso compró el juego, dice, no sé yo, para los que le gustan las películas, pues a lo mejor le gusta el juego, pero es un gran juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. Tardes, también teníamos. También teníamos otra cosita que nos ha caído. Sí, pero bueno, ya volverá. Y esta semana, y esta semana hemos podido, y tampoco íbamos a hablar de un juego al que no hubiéramos jugado realmente, o sea que tampoco era tontería. Pues bueno, chicos, que ahora ya está reposado todo, ¿qué sensaciones tenéis de aquel día entero de trabajo aquí en mi casa? Yo bien, algunos dejaron más que otros en la memoria, pero yo bien. Demasiada memoria, madre mía, yo no me quito esa imagen de la cabeza. A mí me gustó todo, todo. Al menos le pusiste nombre. Sí, Yoyito. El pequeño de la dinastía, Yoye. Ahí está. Pues bueno, estuvimos aquí en mi casa grabando, bueno, viendo las conferencias, y luego a las cinco y media de la mañana empezamos a grabar el programa. Todo fresco. Estabamos frescos, ¿eh? Yo estaba fresco. El único que estaba jodido de verdad era Río, pero ¿por qué? Pero porque llevaba más de 24 horas sin dormir, por trabajar. Y llevaba no sé cuántas horas con nevitas tiradas encima. Cansa, ¿eh? Cansa. Es una mujer que cansa. Sí. Es lo que tiene. Y bueno, y cenamos. Con cariño, cansa con cariño. ¿Te das cuenta? Al final Silvia no vino a traernos sushi ni nada. No. ¿Te das cuenta? Que ese chico, no os preocupéis, yo voy a ver y os estuve como otro hasta la hora de la cena. Porque ahora es latina, Silvia. Es verdad. Joder, es verdad. Y cada día, no sé. Oye, ¿por qué ahora soy yo? Oye, ¿por qué ahora soy yo latina? Pues sí, pero al final estuvimos solicos. Oye, Silvia tenía que estudiar, que estaba de exámenes. A Adri le prohibimos venir. Pero tuvo que venir. Tuvo que venir. Y yo creo que alguno de vosotros dos tenéis que contar el caso de la caja azul. Ya lo contamos. ¿Ah, ya lo contamos? Sí. Que le den por culo. La edad, ¿verdad? Son cosas de nada. Madre mía. Y bueno, y luego también, pues esta semana hemos tenido mi cumpleaños, que hemos estado de festilla ayer. Sí, cinco decenios. Cinco decenios, ¿te das cuenta? Y diez lustros. Madre mía. Podría llamar a Jojo. Prueba llamar a Jojo a ver si está por ahí. Llama al Moreno. Llama al Moreno. Se ha bloqueado. Se ha bloqueado. Pues espera, que te lo desbloqueo. Yo, por aquí. Llama tú ya, si quieres. A ver, vamos a intentar poner, que están todos juntos, que están Jojo, Silvia y Adri. Vamos a intentar llamarles, a ver si podemos hablar un ratito con ellos. Pero tienes que poner manos libres. ¿Manos libres? Sí. Lo oímos nosotros, pero para que nos oiga a él, tenemos que ponerle manos libres. Ahí está. Yeah. A ver si podemos. Yeah. Yeah. Se oye fugazmente. Se oye fugazmente. O mejor no lo coge el teléfono, ¿eh? Oye, esto es una A. Yo, yo. Yo no oigo nada. No sabemos cómo rellenar, ¿verdad? No, ¿te das cuenta? Ahora sí que lo oigo. Ahora sí. ¿Sí? Y no lo coge el teléfono, Jojo. Jojo. A buena hora llamáis, ¿eh? A buena hora. A las seis y cuarta empezabais. Oye, pero te llamamos en la sección que toca. La que toca. La llamada al moreno. ¿Y qué queréis que hable? Nada, oye, que nos cuentes que te ha parecido la festecida de ayer. ¿Cómo te lo pasaste? Ah, muy bien. Me lo he pasado muy bien. Con mis amiguitos. ¿Con tus amiguitos? ¿Te habéis puesto en instrumentos? ¿Cuál? ¡Sacofón, joder! ¡Mierda, ha ganado! Sí, está cocido. Que muy bien. Me lo he pasado de puta madre. ¿Cómo de cocido estás? ¿Qué? ¿Cómo de cocido estás? Bien, si no tomamos nada por la noche. Ahí está la cosa. ¿Ahora? Ahora, bien. Porque no hemos estado casi nada. Ah. Y bueno, Jojo, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció las conferencias del E3 cuando estuvimos aquí grabando? ¿Qué sentiste en esos momentos con nosotros? Otra vez. Y tienen el especial ya. Ya lo sé, pero es que está mayor. ¡Estamos rellenando! A ver, pues me parecieron… Erradas, sorprendentes y curiosas. ¿Qué tal la cena que estás teniendo? Eso, contesta eso. ¿La cena que estoy teniendo? ¿La merendola? Pues bien. Hemos hecho otra parrilla de aquí igual. ¿Has comido muchas salchichas? Hamburguesas, salchichas, chorizos. Bien. ¿Y me haces nada qué? Ensaladica. Pues han tirado por la ensaladica, ¿eh? Ay, me gusta. Joder, qué bien. Oye, ¿no les diste el vino estos al final? No, no, no. Llevaro. Joder. Ahí viene. Ya voy, ya voy. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que ya me toca jugar! ¡Os tengo que dejar! Vale, vale. Bueno, perraco. ¡Que te cunda la noche! ¡Vale! Venga, chavales, ¡coscunda todo! Venga, hasta luego. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Eguito! ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, estos niños jugando a… Vaya llamada de mierda que acabamos de hacer. Te das cuenta, ha sido la cagada más gorda del mundo. ¿Qué cojones hemos hecho? ¿Cuánto vimos de programa? Bueno, cosas del directo. Pues hora y media, bro. Venga, hay que arrañar media hora más. ¡No! ¿Qué dices? Hora y media más. Bueno, a ver, ¿quién se saca la chorra? Ni de coña. No, tú ya sé que lo haces públicamente, así que no tiene mérito. Bueno, pues yo voy a decir que yo terminé muy contento de mi cumpleaños, sobre todo por ese pedazo de tarta de Megaman. Y luego también te doy que decir que Forte me hizo un regalo que me gustó mucho. ¿Pero el regalo? El conjunto. El envoltorio del regalo me regalaste a… Nathan A.Lady. A Megamanc. 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 Cipriano 3.0. Ahí está, era una especie de muñeco que estaba relleno de… De puta mierda. De mierda, porque era un bote vacío, leche caducada… Galletas… Dos bricks de leche caducada. Sí. Galletas que llevaban… Galletas rancias de un año. Ahí está. Madre mía. Un bote de lentillas vacío. Una caja de dinosaurios vacío. Una caja de dinosaurios que estaba llena de un regalo tuyo. Sí. Joder. Y luego, también con Paracolofón… El enchufe tuyo. Eso, el regalo suyo. Ahí está. Y Paracolofón, un juego de Super Nintendo. Y uno de Play 2. Y uno de Play 2. ¿De cuál vas a hablar primero? Pues primero voy a hablar del de… Del de Play 2. De verdad, yo creo que tiene más impacto el otro. Sí, ¿tiene más impacto el de Super Nintendo? No, que me refiero que el de Play 2 tiene más impacto. Ah, bueno, pues hablaré primero del de Super Nintendo. De hecho, el de Play 2 tenemos que hacer un día un Let's Play y lo petamos. La primera cosa que yo… Cuando yo vi el cartucho, pues vi el cartucho por abajo. No, lo primero que viste fue una bolsa de pañales para adultos. Ahí está. Y dentro había una especie de cartonera de huevos. Que era de la caja que tenía en el pecho. Sí. Y dentro había un juego de Super Nintendo. Y dije, coño, ¿un juego de Super Nintendo, tío? Oh, oh, que se ilusionó de verdad y todo. Sí, se ilusionó de verdad. Y dije, oh, 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 esto sí, esto sí. Esto no puede ser malo. Y cuando veo que era solo en casa. ¡Sorpresa! ¡Hijo de puta, tío! Y me dice, Fran, esto es un regalo que te he traído de París. Digo, el cabrón ha ido al bazar más cutre, al juego más baratujo que tuvieran y ha cogido eso. Encima que se va sin decirle a nadie a París y luego te trae un regalito a ti y no el resto. Que sí, que sí, que me pareció muy bien, me pareció perfecto. Que se fue a París solo a comprarme el juego de solo en casa. Bueno, yo a ver un concierto por el secundario. Eso, el secundario. Realmente. Y luego el juego de Play 2. Y le tocó un maricón. Sí. Y uno le invitó a beber. Este Fran tiene un éxito. Ya te digo. Qué puta mierda de llamada. Me hemos echado el yo-yo, eh, tío. Ya te digo. Podríamos haber llamado a Fran y hablado de sus giras homosexuales. No se puede editar o borrar este cacho. No, vamos todo en directo. Ahí está, con dos cojones. Pues bueno, y luego el juego de Play 2. Es una auténtica joya de Play 2. Una joya. Que no sé si ponerlo en la colección porque me da un poco de miedo. Deberías. Deberías. Deberías tener el primero. Reservado para Let's Play. Junto con el Bioshock y esa caja bonita. Pues al lado. Al lado. No, es que le estoy viendo un sitio perfecto. No, los juegos están colocados en orden alfabético. O sea que tendrán que... Da igual. Están los Final Fantasy y entre medias tiene que ir este. Y bueno, hablamos de nada más y nada menos que del juego del Nen. ¿Qué pasa, Nen? ¿Qué pasa, Nen? ¿Qué pasa, Nen? El juego del Nen. ¿Qué pasa, Nen? ¿Qué pasa, Nen? Que según lo que he visto por detrás es un Tetris. Son cuatro minijuegos. El primero es imposible de pasar. ¿Sí? Sí. Madre mía, vaya pintaza. Y un montón de... No, perdón. Cinco vídeos del Nen. Los mejores momentos del Nen. Eh, ya estamos tardando en hacer un Let's Play y lo pintamos por el YouTube. Pero eso es un regalo de un regalo, ¿no? Sí. O sea que me lo regaló y alguien se lo había regalado a la persona que me lo regaló, ¿no? Exactamente. Pues ya sabes que algún día lo regalarás. O sea que yo tengo que regalar también a su vez. Sí, a Vita. A Vita. Mira cómo lo niega. Madre mía, no quiere la pobre. Y bueno, por luego... ¿Es que no hay un juego de verdad, Vita, por fin? Sí. No como esos que juegas tú. Y luego también... Ese Kingdom Hearts. Ah, esas cosas de patos y ratas. Joder, qué loco de verdad. Y luego también el que ya fue un regalazo, aparte del cronómetro que me regalaron también, que me hacía falta un cronómetro. Me regalaron el Remember Me. ¿Te acuerdas? Que el cronómetro lleva tu nombre por si te pierdes, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Es que estoy como siendo descapacitado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Todo era una indirecta. Sí. Que si el cronómetro, que si el Remember Me, que si cosas del pasado... No, Remember Me, un juegazo de Capcom que ya tenía ganas de tenerlo. Yo tengo ahí reservado para terminar. Para empezarlo, cuando termine el Last of Us... Last of Us. Empezaremos con ese. Y bueno, chicos, oye, pues yo creo que ya podríamos ir cerrando el chiringuito, ¿no? Oye, cumpliremos cumplido. Hemos analizado el Donkey Kong y hemos estado hablando un ratito aquí de videojuegos. ¡Qué fugaz! ¿Cómo se nota que esta sección se va a saltar la gente? Ahí está. ¿Qué decías ahorita? ¿Ya lo he dicho? ¿La tarta? Al principio, que me había gustado mucho la tarta de Megaman. ¡Anda que! Bueno, para que no lo sepáis, habéis dicho que estaba dormida y la ha pegado a Borja. Esas cosas que hacen las novias. Ahí está. Sobre todo las novias agresivas. Sí. En realidad no, porque se estaba grabando y no la había pegado. Ya. Calla, que no lo vieron. Bueno, es verdad. No lo vieron. Esta parte se va a pasar. Toma, el ending. Las ocho y el ending. Toma. La fecha. Vas a llegar a casa pronto hoy. Joder, no quiero. Ahora jugamos a Fuzz and the Furious. Estás ocioso, eh. Quiero que juguéis. Quiero que veáis la magnifica... Cómo compra mi hermano juegos. Ok. Pues bueno, chicos. Hasta aquí hemos llegado esta semana y... Creímos que era necesario hacer un programa esta semana. No dejar a la gente colgada. Oteos y... Da igual, de qué nos ha servido. Patrolear a Microsoft y hablar del Donkey Kong. Sí. Ya está. Donkey Kong. Nos hemos echado unas risillas aquí grabando el programa y... Y bueno, nos hemos analizado Donkey Kong Country. Hemos estado aquí únicamente los tres grabando. Y de fondo Vita. Vita ha estado haciendo de striker aquí detrás de nosotros. De Gundam. De Gundam, sí. Y bueno, la semana que viene nos vamos a Palencia. Que haremos otro directo desde allí. Que faltará el señor Forte. Sí. Una pena, que le echaremos de menos. Te llamaremos para que nos hagas una llamada mierda de estas. Como me llaméis mientras te estoy estudiando. Madre mía. Y bueno, pues Río. ¿Qué? ¿Qué tal? Bien. Bien, ya nos vamos para casa. Sí, puedo ir a mi casa. ¿Ya puedes ir a tu casa? Sí, puedo ir a mi casa. O sea, que el próximo programa que grabemos desde una casa, ¿ya? Desde tu casa otra vez. Sí. Con ese fondo de películas de VHS, de la Biblia y de... Voy a remodelar, voy a poner alguna cosita. De UPyD. 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 De. No. No, no. Me falta Adri. Pues bueno, Río, vete ya relajándote que ya terminamos y ya nos podemos ir a casa. Y bueno, Forte. Yo ya me estaba quitando los pantalones. Ya te estabas quitando los pantalones. Eso bien, ahora. Jo, qué ganas tienes, tío. Ya te digo. Te estabas quitando los pantalones. Tengo que dejarlo en recuerdos en la casa de aquí. Sí, es la costumbre. Otro yoyito. Claro, hay que la leyenda continúe. Ya que por ahora es el último que hacemos en tu casa, hay que dejarte un buen recorde. Ahí está. Igual, menudo recorde. Uno grande y negro. Ahí está. Pues nada, chicos, solo me queda despedirme y daros un abrazo y un beso. Daros las gracias por estar al otro lado del MP3 del teléfono. Coño, Río, dinos las despedidas. Siempre se me olvida. Yo no puedo evitarlo, tío. Que busco. Bueno, ya que estás, da gracias. Ah, coño, eso después de eso. No, pero mientras me busca. Ya lo tengo, ya lo tengo. Y bueno, recordad formas de contacto, como en RadicalDreamerPodcast.com, en Twitter, arroba RadicalDPodcast, o nos escribís al correo en RadicalDreamerPodcast, arroba GML.com, o luego en www.tuf.com, barra RadicalDreamersTV, o si también os aburrís, pues también estamos en TwitchTV, barra RadicalDreamersTV. Ha mejorado en una hora y media, chaval. Y en el desayuno y en la cena, y si me lo veis por la calle, pues dile al Borja, ¡Borja, pásame el MP3! Y el Borja te pegó una leche y... ¡Borja, me debes dinero! ¡Eh, yo no debo dinero a nadie! Ya, pero a Fran sí que le deben dinero. Ahí está, le deben 2.800 euros. 13.400. 13.400, ahí está. Y bueno, pues recordad también que dentro de poco tendremos un nuevo gente de Kirby, que ya estamos maquinando por aquí nuevas ideas y nuevas cosas. Con retraso, pero igual de fresco. Ahí está, pero igual de fresco. Ya sabéis que las cosas cuando se hacen esperar es por algo y va a venir fuerte. Como dice Nintendo, lo sentimos ahora atrás. Y bueno… Gracias por ser pacientes. Ahí, gracias por ser pacientes. No piden perdón, dan gracias. Y bueno, por dar las gracias a la gente de Starz por dejarnos los juegos y está siempre ahí ese señor Ariel, que hace un montón que no vemos a Ariel. No. Que no es de Asienitas, el dependiente. Otra vez. Siempre que le veo… Es que ya tengo que decirlo, es que me hace gracia lo de Ariel. Ahorita también se lo digo, digo, mira, por ahí viene Ariel, digo, no es de Asienitas, es el dependiente de Starz. Y bueno, también dar un saludo a los amigos de Baconet.com Y también a la gente de TuloJuegas.com Yo lo juego, y ahora mejor que nunca, porque han estrenado página web. Ya la tienen estrenadita. Ya la tienen estrenadita. Desde ayer, ¿no? La estrenaron ayer. El día que celebraste tu cumpleaños. Ahí está. Y bueno, pues han estrenado página web, donde ahora podéis encontrar análisis, gameplays, todas las compras que podéis hacer en TuloJuegas. Y aparte, meteros enseguida en TuloJuegas.com, porque están sorteando una edición especial del The Last of Us. El último de los nuestros. El último de los nuestros. Y bueno, chicos, pues nos vamos, nos despedimos y no os olvidéis de quereros, que es gratis para algunos. Con la mano izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!